Te invitamos a la novena tertulia del Centro de Música y Danza de la PUUC del año 2022, titulada 30 años sembrando arte, el Zemduk, contado desde sus fundadores. En esta ocasión, el Zemduk celebra 30 años de historia trabajando por la práctica y la difusión de la música tradicional peruana. Por ese motivo, en la presente tertulia se entablará una conversación con miembros fundadores representantes de los cuatro elencos originales del grupo Zemduk. Para ello contaremos con la presencia de el maestro Rubén Concha, director del conjunto andino-amazónico del Zemduk, Jessica Bayón, ex miembro de NACPUC y fundadora del conjunto costeño del Zemduk, Nora Torres, ex miembro de NACPUC y fundadora del conjunto andino-amazónico del Zemduk, Augusto Gutiérrez, fundador del conjunto Sikuri del Zemduk, y Julio Sotomayor, ex miembro de NACPUC y fundador del conjunto de danzas del Zemduk. Este jueves 10 de noviembre a las 7 pm en el Z205 y por el Facebook Live del Zemduk. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina